Chau, amor, que te vaya bien. Este sábado, Los Alizos presenta el show en vivo de Los Conti, Agrupación Herrera y los auténticos Antillano. Noche por tres, vení a vivir con todo, la noche de Los Alizos. Regalamos canastas navideñas. Este sábado dieciséis, Los Alizos, avenida Alvear mil tres cincuenta y seis, resistencia. ¡Gracias!